Señoras y señores, finalmente después de tantas filtraciones y videos de la nueva promoción de Pinky Poe, nuevamente en un grupo de bola de Facebook se filtró que la promoción ya estaría rondando en algunos lugares de Ciudad de México y por supuesto tenemos esta bella foto de la minifigurita de Skycat. Y no solo eso, además tenemos el pequeño empaque donde viene la figurita, el cual tiene a Stinky plateado. Pero a mi parecer la filtración más importante es el reverso de esta minibolsita, el cual dice que serán 55 modelos diferentes de las minifiguras llamadas Punks. Así es que ya saben, hay que ir ahorrando una buena lanita para poder conseguir por lo menos unas cuantas figurillas de esta bella promoción. Por supuesto aquí lo más importante es su opinión, ustedes van a conseguir esta promoción o la dejarán pasar. Ya saben, por favor dejen su like y suscríbanse para más filtraciones bastante reveladoras. Gracias por ver el video.